A ver que se presentan este tipo de situaciones, no le gusta a nadie. Primero porque veníamos trabajando juntos hace un tiempo. Y bueno, en el fútbol siempre la primera cabeza que rueda es la del entrenador. Es una cosa que no es nueva. Pero nosotros los jugadores tenemos una responsabilidad muy grande también porque en definitiva somos los que entramos a la cancha y no pudimos hasta el momento sacar los resultados que esperábamos. Está todo muy complicado. Estamos en una situación que realmente no nos imaginábamos estar por cómo veníamos trabajando y el plantel que hay. Pero bueno, el fútbol es así. Ahora hay que esperar la decisión. Todavía no sabemos quién se va a hacer cargo de la dirección técnica del equipo ni nada. Estamos llegando ahora para ver qué va a pasar. Y bueno, lo que sí hay que tratar de hacer lo imposible por mejorar esto. Porque a nadie le gusta. El otro día tuvimos un viaje de vuelta. Realmente uno de los viajes más complicados de vuelta que tuvimos fue el otro día. Hablamos todo el viaje, veníamos conversando y hablando. Y bueno, es difícil encontrar una explicación. El equipo coincidimos con algunos jugadores de que está muy apático. Entonces tenemos que hacernos el cargo de eso nosotros también los jugadores.